El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega por encargo de Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida y shake de gloria. Caso cerrado, 95% como dice la república, a favor de la padula y se acabó el jabón. Nadie más tiene que decir nada la padula para que FIFA responda de manera escrita que efectivamente no hay ningún problema con el jugador. ¿Por qué? Porque ya está la partida de nacimiento y la partida de nacimiento confirma que tú eres peruano. El trámite del DNI puede demandar unos días, pero eso no es óbice para que la federación solicite al jugador, así sea de manera extemporánea, según reglamento de FIFA que dice que a los jugadores convocados a selección que militan en el extranjero se les tiene que comunicar al club de origen 15 días antes, ¿ok? Si es después de los 15 días ya es un tema tú y yo, o sea, federación y club coparito, suéltamelo. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, ha dicho el club Benevento que no tiene problema en soltar a la padula. ¿Ok? Caso cerrado, 95% a favor de la padula. ¿Y cómo vamos por acá? Antes de ir por acá, ¿qué te parece, mi querida Yaune, si hablamos de lo de Diego y de lo de Infantino? ¿Por qué? Porque Diego Armando Maradona, el pelusa que en un par de días va a cumplir 60 años, ¿ok? Ayer pasamos un video de Diego embarrado en la cancha de Nápoles, entrenando y dándole alegría a los hinchas. Así ha ido aislamiento preventivo. ¿Por qué? Porque uno de los miembros de seguridad de Maradona aparentemente tiene COVID-19, inmediatamente le están haciendo la molecular para ver si sale positivo el miembro de seguridad. Si es que sale positivo, Maradona va a tener que ir a aislamiento un par de semanas. ¿Por qué? Porque ya Maradona tuvo también un aislamiento preventivo hace menos de un mes. Y de esta manera, el Diego a lo mejor se pierde dirigir el partido del viernes, que es su cumpleaños, y comienza con el equipo tripero, que es gimnasia y esgrima, la plata, el campeonato que va a comenzar, miren cuándo. O sea, ya casi en noviembre comienza el campeonato argentino por todo este tema de la pandemia. Pero no es el único, el otro que sí ha dado positivo es su compadre, es su causa, el que lo llevó al Mundial, lo llevó a una suite en el estadio de Rusia. Y Diego parece que combinó los tragos y se puso mal y de ahí le pusieron la cruz. Y por supuesto, si le ponen la cruz a Diego, estás contra Dios y Dios inmediatamente te saca del cielo. Yo te sugiero, para que duermas tranquilito, tus manos tienen que estar limpias. Y no hay nada mejor que Alcofarma y su alcohol gel 70 grados, que tiene 70 grados de concentración alcohólica, la recomendada por Dijenita, para la desinfección de manos y piel. Es por esto que el alcohol 70 grados gel de Alcofarma tiene el máximo poder contra virus y bacterias. Huele a limón, tiene aloe vera que hidrata tus manitos. Somos la familia Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Somos 19 años produciendo alcohol en Alcofarma. Bartomeu, que iba a vivir un momento vergonzoso para su familia, iba a la moción de censura y dijo hace un par de días, dijo yo creo que la moción, la votación por la moción de censura no se debe llevar a cabo entre los socios porque se ha elevado el tema del contagio del COVID-19. Todo el mundo se hizo a los sordos y ayer decidió dimitir. Bartomeu ha dicho que ha recibido amenazas, él, su familia, los miembros de la junta directiva, y prefiere esto, por supuesto que esto no se lo cree nadie, pero Mister Simpatía en Cataluña dejará el cargo de la presidencia. Ojo que él se iba en junio, antes de junio ya dejaba de ser presidente, pero cuando a alguien no lo soportan es así. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Parece que en el Palacio no escuchan esto. Pero bueno, sigamos con más información porque en la Champions hay resultados que me hicieron ganar platita. Déjenme decirle que el Real consiguió un empate agónico sobre las postrimerías en el minuto 93. Ya se acababa porque el Borussia había adelantado con Marcus Turam, el moreno delantero del Borussia que convirtió los dos goles. Y a los 87 recién Benzema y Casemiro a los 93 consiguieron el empate. Otro de los partidos fue el que jugó el campeón, el Bayern que se fue hasta Rusia para jugar frente al Lokomotiv. El ex equipo de Jefferson, Agustín, Farfán y Guadalupe cayó por dos tantos a uno, adelantó Gómezka, empató Miranchuk, y al final Kimmich dio el triunfo para los campeones. Y el City del Pep Guardiola goleó de visita al Olympique de Marsella. Sí, el Pep no solamente habla español, alemán e inglés, sino también domina muy bien el francés. Y con goles de Ferran Torres, Gundogan y Sterling, que siempre está presente en el marcador, goleó de visita al Olympique. Otros resultados que se dieron fue que el equipo del Cholo sufrió para ganar por tres tantos a dos, como sufrió el equipo del Cholo Simeone. Y otros resultados que también se dieron en la Champions fueron los que se consiguieron en el Atalanta, que iba perdiendo dos a cero y empató dos a dos. ¿Qué tenemos de partidos para hoy en la Champions? A ver, les cuento que hoy juega el Shakhtar Donés, perdón, eso fue ayer, el Shakhtar Donés que jugó con el Inter y empataron cero a cero. Pero para hoy los encuentros son los siguientes. A ver, el PSG está jugando a primera hora, luego viene el Chelsea. Si me ayudas acá, por favor, a la izquierda. Si me ayudan, no puedo. Ok, listo, perfecto. Entonces, Juventus con Barcelona, que es el partido esperado. Recuerden que la Juve no va a poder contar con Cristiano Ronaldo, que le encontraron por tercer examen consecutivo. Todavía está arrojando positivo en contagio. Y el Dortmund, que juega ante el Zenit de San Petersburgo. El Sevilla jugará uno de los partidos más importantes ante el Shakhtar. ¿No les pedimos? Todavía no. Partido por Sudamericana. El encuentro entre Sport, Huancayo y el Liverpool, que no es el de... ni el de Jailov, porque Jailov también es hincha del Liverpool. Y es hincha de la U, a propósito. Voy a dar la dirección después de Jailov. Pero, para todos los hinchas de aliancistas. Pero déjenme decirle que Huancayo con gol de Ramírez y Ángeles empató uno a uno ante el Liverpool de Uruguay. Pero ayer también comenzó la segunda profesional. Sí, todos los partidos se jugaron en la San Marcos. Jugó Sport Santa Rosa frente al Santos, que con gol de Arguello consiguió los primeros tres puntos. Chabelines venció uno a cero al Unión Comercio en el inicio de la Liga 2, mientras que el Juan Aurich volteó el partido a Unión Guaral por 3 a 1. Carabaño había adelantado para Guaral, luego Zamora y Ramírez consiguieron. Hoy continúa los siguientes partidos. Pirata frente a Comerciantes Unidos y Suyana frente al Coop Sol. Serán nueve fechas candentes. De ahí una pequeña liguilla y se sabrá quién asciende a la primera profesional para el próximo año. Ahora sí, nos vamos, pero ¿hacemos un cambio de cancha? ¡Claro que sí! Y ha llegado el momento de escaparnos de la rutina con los deliciosos sabores de Shake de Gloria. Toma Shake y escápate del mundo a tu lugar ideal. Imagínate en una playa, bueno, a la playa no vas a poder entrar. Este, al campo, en el campo sí puedes. Y o en una montaña la más alta que tú prefieras. Solo déjate llevar por el sabor de cualquiera de tus tres presentaciones. Capuchino, la presentación que tiene una combinación de leche y café. Mocachino, que además de la leche y café le añade un punto de chocolate. Y el otro que es chocolate con riquísimo cacao peruano. Shake, placer, hecho, sabor. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009. O visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.